Ahí, ¿me creemos que se ve? ¿Qué nos crees a participar? Ahí está, regresa para el... Por ahí, no va a... Por ahí, cuando estás ahí, estás ahí, que es frontal. Es difícil... Si no lo... Si no lo viste antes. Ahí está, como pueden poder usarlo, ¿no? Tengo que soltar la mano, es como que... Si hay algo, ahí está. 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 Gracias.